Emitimos la alerta temprana de inminencia 08 del 2024 debido a la grave situación de riesgo de vulneración de derechos que está afectando a los habitantes de los municipios que integran la subregión de la cordillera nariñense como lo son Cumbitara, Leiva, El Rosario, Policarpa, Itaminango y sus áreas rurales. Todo se debe a las disputas por el control territorial y poblacional entre el Frente Franco Benavides adscrito al bloque occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central de las Disidencias de la FARC y la presunta alianza conformada por el Frente Comunero del Sur del ELN, la Segunda Marquetalia, también Grupo Disidente de la FARC y las Autodefensas Unidas de Nariño. El grave escenario de riesgo advertido en nuestra alerta temprana da cuenta de un elevado riesgo de desconocimiento de los principios de precaución, distinción y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. La zona en disputa se ha convertido en un lugar propicio territorial y climatológicamente hablando para la siembra de coca, por ende para actividades conexas en la cadena del narcotráfico. Con el paso del tiempo, la coca se ha convertido en un monocultivo, creando una dependencia invisible de carácter económico y sociocultural. Asimismo, el amplio lugar se ha usado para el desarrollo de la minería ilegal, a tal punto de desplazar a la agricultura tradicional. Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, realizamos con nuestro sistema de alertas tempranas 22 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales. Les solicitamos que impulsen de manera urgente acciones eficaces, pertinentes y conducentes de coordinación y articulación interinstitucional. Gracias por ver el video.